Si puedes darme amor, dámelo como ella lo daba, a veces con risas, a veces con llanto. No soporto despertar solo, me embriagan los recuerdos, siento angustia en el alma, ¿cómo puedo recobrar la calma? Te llamaré esta noche, mi sangre lo pide a gritos, no me embriagaré en alcohol, prefiero hacerlo en tu amor. Necesito ese sabor de tus labios, ventosas que me atrapan y devoran, prefiero que llegue la aurora y escuchar tus consejos, adiós. Si puedes darme amor, dámelo como ella lo daba, a veces con risas, a veces con llanto, a veces con risas, a veces con llanto.